¡Suscríbete al canal! 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 yo le he echado por la levija he echado de todo vamos a echar la cucharada hay que devolverle todo con chocolate 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 no hay chico ni en otras manos como quieto que quede toda que rica cara pero aquí viene la bolacha aquí viene también la mas no que queda todo de chocolate 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 ahora chicos vamos a hacer bolitas medianas no anotas se van a hacer muy grandes para comer niñas mmm 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 no 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 las manos. Bueno amiguitos ya, las bolitas ya están frías y duras. Y las vamos a colgar de chocolate que he letido o chispitas de chocolate. Ahora se las vamos a poner. Si. Voy a poner un palillo para darle donde se ofrece. Le voy a echar las chispitas. Con cuidado que necesitas utilizar todo. Y lo piso. Y esto se acorde en todos los lados. Ya está. Vamos a echarle los vasitos de papel. Aquí. Que los puedan regalar. Regalar. Amigos, esta la preparé yo mismo. Está muy grande. Está gordo. Está gordo. Ah, ah, ah. Y el mío es este. Este es el candito. Igual. Ese lo ha preparado mi hermano. Saludos. Para aquí tenemos saludos. Para nuestros amigos. Violet. Sebastián. Omar. Sofía. Ángel. David. Roger. Oscar. Para. Digé. Eri. I. Y hari y. Mario. Si les ha gustado el video de. Que cocinamos. Poz. Espero que les guste. Si es mi пожалуйста arriba. Y. Suscribete. A nuestro canal. Más chiquitos. Vamos. Y. Cik. Y. Más chiquitos. Gracias.